A todos los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, hombres y mujeres dedicados a su trabajo, hoy quiero manifestarles no solamente mi aprecio, sino la admiración por el profesionalismo en que desempeñaron sus funciones. De verdad para mí es muy grato y sobre todo satisfactorio haber trabajado a su lado durante todo este año y medio. Quiero agradecerles el trabajo, dedicación, profesionalismo, entrega. Con su trabajo hemos logrado mejorar de los 11 delitos que le hacemos seguimiento, nueve se redujeron, dos, uno quedó igual y otro aumentó. Del único delito que particularmente lamento no haber logrado los resultados fue la reducción del homicidio. Pero allí quedamos empatados. Nos entregaron una ciudad o me la entregaron a mí con una tasa de 13.9 homicidios por cada 100.000 habitantes y la entrego con una tasa de 13.9 homicidios por cada 100.000 habitantes. No aumentó, no disminuyó. Lo que más esperaba era que disminuyera. He trabajado toda la vida por reducir los homicidios. Lo he logrado en los años anteriores. En esta oportunidad no se dio, particularmente en los dos últimos meses donde el homicidio creció de manera fuerte. Quiero de verdad agradecerles a todos y a todas ustedes por ese trabajo y dedicación. Siempre los tendré presentes en mi pensamiento, en mi corazón y con sentido, aprecio y admiración quiero decirles un hasta luego. Nos vamos a volver a encontrar trabajando en el mismo tema y sobre todo procurando, porque cada vez más tengamos más seguridad y más convivencia en Bogotá. A todos un gran abrazo, mi aprecio total y sobre todo mi admiración. Gracias por todo lo que hicieron.